Un voto para la candidata número 10, Club Maccabi. Y este voto dice para la representación... Centro Maccabi, este es número 7, primera sección. Y este barrio San Martín. Club Maccabi, otro voto, Club Maccabi, número 10. Y este voto, número 12, Barrio Sanidad. Un voto, candidata número 10. Otro más, candidata número 10. Para la representante de Maccabi, Mayra Cerezal. Este dice para la representante número 10, Club Maccabi. Representante del Club Hípico. Y este voto dice... Un voto para cada una de ellas. Seguimos. Para la representante, número 10. Un voto, número 12. Para la candidata número 10, Club Maccabi. Este dice para la candidata... Seguimos. Voto, candidata número 10, Club Maccabi. Este voto, Club Cano. Número 10, Club Maccabi. Voto por la candidata de la sexta sección. Y este último voto se va para el Club Maccabi, número 10. Mientras... Hay un agradecimiento especial. 14 bellezas que son reinas de cada uno de los lugares a los cuales representa. El agradecimiento a ellas por estar ahí, por hacer de la vendimia la magia inolvidable. Señoras y señores, el aplauso también de la noche para estas 14 voluntades, bellezas que han representado cada uno de sus secciones. Gracias, gracias, belleza, majestades. La maravillosa vendimia de la ciudad... ... Gracias por ver el video.